Para el Perú y América, para el aniversario de Wilma Contreras, este es tu grupo Vamos a acender esta canción, pero quiero que me acompañen por favor Ok, después de mí, ¿qué importa? Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora sí, ¿cómo dice? Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora sí, ¿qué importa? ¡Soltando, soltando, 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 hey! Las hechiceras del amor, efectivo para el Perú y América, los mundos del amor Después de mí, ¿qué importa? Oye, mira cómo eres, hey, hey, mira cómo eres, hey, hey, hey Mira cómo eres, hey, hey, mira cómo eres, hey, hey, mira cómo eres ¡Vamos, viva! ¡La gente de viva, la gente de viva! ¡La gente de viva! ¡Felicidades! Temé, temé, temé con todo mi amor Pero te perdí con tu traición Ya te olvidé y vivo feliz Nunca olvidarás que primero fui yo ¡Ahora, dice! Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz ¡Muévete, muévete! Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz ¡Lámonos arriba! ¡Hey! ¡Juntos! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Hey! ¿Qué fue sin mí? ¡Qué impulsa! Yo fui el primero, hey ¡Hey! ¡Hera! Chicas, se cansaron, sí o no Se cansaron Entonces levanten las manos arriba, las manos arriba Y las palmas arriba ¡Eso! 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 ¡Los puntos del amor! ¡Léjate! ¡Muédense! ¡Muédense todos! ¡Y lo cantemos a todas las chicas del Perú! ¡Hera! Te amé, te amé con todo mi amor Pero te perdí con tu traición ¡Loco! ¡Loco! Ya te olvidaré Y vivo feliz Nunca olvidarás Que el primero fui yo Después de mí, ¿qué es lo que me ha hecho en mi amor? Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz ¡Loco! Después de mí, ¿qué importa? Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz Oye, ¿qué es lo que me ha hecho en mi amor? Oye, ¿qué es lo que me ha hecho en mi amor? Después de mí, ¿qué es lo que me ha hecho en mi amor? Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz ¡Soltando! 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 ¡Los puntos! ¡Soltando! 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 Ahí están las hechiceras del amor Nuestro club de paz Chicas guapísimas Riquísimas Exuberantes como tú también Para bailar con Los puntos ¡Y dónde, y dónde, y dónde están las palmas! Y dónde, y dónde, y dónde están las solteras Y donde, y donde, y donde están las solteras Para todos ustedes Los puntos del amor Para el Perú y América Los puntos del amor Y las solteras levanten la mano arriba Todas las solteras, solteras arriba Eso, 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 eso Muélvete, muélvete Chicas solteritas Vamos a bailar en su aniversario Wilma Contreras Con los puntos del amor No desconfiende mi amor Yo te entrego mi corazón Eres lo que yo me quiera en esta vida Carito No hay un potente que el amor Y ahí dice que no separe En tu vida que yo te quiera Oye, sírvete, llena Como te quiero, cariño mío Eres mi vida Eres mi amor Como te amo, cariño mío Te llevo dentro de mi corazón Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Oye, mamita, se mueve Ese pasito Así, 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 así Así Y ahora sí Todos con las manos arriba Todo el mundo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Y las hechiceras también El que no solda Es un tornudo Soldado, Perú Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado La chica de rojo Se merece el aniversario Que hoy La gente del público Le brinda con los gustos No desconfíes de mi amor Yo te entrego mi corazón Eres lo que yo mantengo en esta vida Carola No hay imposible De este amor De alguien que te haga Que no separe tu vida Que yo te quiera Y te ame Yo te quiero Cariño mío Es mi vida Eres mi amor Yo te amo Cariño mío Te llevo dentro De mi corazón Así Eso sí Muévelo Hey Y la mancha Más alegre Los más alegres De la fiesta Los más alegres De la fiesta A ver Viene son Los más alegres Los más alegres Los más alegres ¿Cómo dice? Como te quiero Cariño mío Eres mi vida Eres mi vida Eres mi amor Como te amo Cariño mío Te llevo dentro De mi corazón La quiero La quiero La quiero La quiero ¡Hey! ¡Vamos a la pinta! ¡Rinco! ¡Hey! ¡Salud, salud, salud! Y los saludos siempre para Chicoco Producciones Chicoca Chiccoca ¡A la aira! ¡Epa! Bueno, saludos muy grandes Para Wilma Contreras Es su aniversario Muchas gracias La gente linda Para Para Yael La selva central Fremi Gracias amigos De la selva central Con los puntos en amor ¡Luzo!